El Ayuntamiento de Chiclán ha iniciado las obras de instalación de alumbrado público exterior en el área de mejora urbana Coto-La Campa, en concreto en la calle Almadraba, de tal manera que una vez finalizados los trabajos contará con iluminación a lo largo de todo su recorrido. Así lo han informado desde el gobierno local, señalando que esta actuación, que contará con un presupuesto de más de 30.000 euros, supondrá la colocación de un total de 11 farolas a lo largo de la referida vía. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, por lo que a lo largo del próximo otoño está previsto que los vecinos de la zona puedan disfrutar del alumbrado público en esta calle, según han avanzado desde el propio Ayuntamiento. La delegada municipal de Vías y Obras, María Ángeles Martínez, ha subrayado que seguirán trabajando para mejorar los servicios a la ciudadanía. A las recientes actuaciones ejecutadas en la carretera del Molino Viejo, que han permitido la iluminación de esta gran avenida desde la Rotonda de la Atún hasta Aldea del Coto, y que se ha realizado desde el Ayuntamiento, pese a la negativa de la Junta a la subvención solicitada, ahora se suma esta importante obra para los vecinos de la calle Almadraba y alrededores. La delegada ha añadido que las próximas semanas está previsto que den comienzo a los trabajos para la instalación de alumbrado público en una veintena de caminos y callejones del diseminado de Chiclana, añadiendo que también está prevista para las próximas semanas la sustitución de todo el alumbrado existente en el municipio por nuevas luminarias con tecnología LED, lo que supondrá un importante ahorro económico y una reducción de CO2 a la atmósfera, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente.